En este caso, la Universidad de Ciencias y Humanidades, en la carrera de Electrónica, con mención en Telecomunicaciones, ha decidido, digamos, innovar en tecnología. Pero para que nos cuenten mejor el trabajo que ellos han realizado, ya que es una impresora 3D, que lo importante de destacar en esta impresora es que es hecha de material reciclado y su costo iría mucho. Más por debajo que normalmente en las impresoras 3D del mercado. ¿Qué tal? Primero vamos a conversar con el profesor que elegía en esta idea. Muy buenos días a todos. Efectivamente, lo que estamos viendo en estos momentos es la impresora 3D que se ha desarrollado acá en la universidad. Y lo importante es que se ha desarrollado con material reciclado, ¿no? Para poder abaratar los costos, el poder utilizar motores ya usados que los podemos encontrar en Parur, en la Cachina, una circuitería, materiales, como es la placa de madera, entonces, para poder abaratar los costos. Ahora, coméntenos cuánto tiempo ha llevado la elaboración de esta impresora. Nos comenta, pues, por supuesto que es con todos los materiales reciclados, que, digamos, los tenemos muchas veces en desuso, o ya los desechamos, pero sin embargo han logrado recopilar, pues, todo esto. Así es. Esto ha llevado un gran trabajo de varios meses. Estamos hablando de alrededor de 7 meses de investigación, diseño, parte de análisis. Y ya una vez teniendo todo este avance, pues, la implementación propiamente hecha ha sido alrededor de 3 semanas. Ahora vamos a conversar con uno de los alumnos que ha realizado, pues, esta aplicación. Y, precisamente, vamos a hacer que nos explique un poco, en realidad, compañeros, de qué manera está trabajando. Porque me contaban que esta impresora trabaja por horas, ¿no? Trabaja mucho tiempo. Ahorita está realizando una impresión en 3D, como podemos observar en pantalla. Y lleva trabajando desde el día de ayer, ¿no? Porque demora. Es un procedimiento que demora. Toma su tiempo. Sí, buenos días, primeramente. La impresora ahorita está imprimiendo desde el día de ayer. Hemos dejado imprimiendo. Y, bueno, como ya mencionó el profesor, está hecho de materiales reciclados, los motores, las correas, toda la faja, algunas circuiterías, como ya lo mencionó. La parte de la estructura también lo hemos... Ahora, ¿podemos destacar y nos puedes mencionar cuál es el objetivo? O sea, que, digamos, podemos abaratar costos, pero, digamos, ¿qué podemos imprimir aquí, no? ¿Qué, digamos, qué es el objetivo principal? Bueno, el objetivo principal es realizar impresiones de prótesis. Por ejemplo, tenemos acá una mano que ya hemos impreso previamente. Entonces, podemos realizar múltiples impresiones, ¿no? ¿Cuál es el material que se está utilizando? Este material es plástico tipo PLA. Es un material biodegradable. Que, bueno, es no contaminante al ambiente, ¿no? Es bien amigable con el ambiente. Y destacar, sobre todo, que la impresora ha sido construida con materiales que podemos encontrar fácilmente en lugares como Paruro, como ya lo mencionó el profesor. Y, bueno, eso es una ventaja. La idea es ir, profesor, si me permite, perfeccionando también la técnica, ¿no? Me imagino que con el tiempo se va a poder ir perfeccionando toda la técnica, pero lo importante es destacar que se está realizando a un menor costo de lo normal del mercado. Efectivamente. Queremos mejorar todo lo que estamos desarrollando para tener un mejor acabado. Y como ya se mencionó, ¿no? La aplicación que le vamos a dar a esta impresora, por un lado, es el desarrollo de las prótesis, que estamos empezando. Así como el desarrollo de otro tipo de herramientas que puede servir para niños, por ejemplo, que tengan alguna discapacidad física y que por ahora no puedan escribir. Pues hemos desarrollado un brazalete que pueda servir para poder ayudar a estos niños a que puedan realizar la escritura, ¿no? Un dato importante para mencionar es que una impresora, profesor, normalmente está costando, supera los 1.500 dólares. En este caso está costado, compañeros, 1.200 soles únicamente. Importante iniciativa la que se está desarrollando en las diferentes universidades, en este caso la Universidad de Ciencias y Humanidades. Los alumnos están innovando en ese sentido. Hay que apoyar la innovación dentro de las universidades, sean públicas o privadas. Compañeros, adelante con ustedes. Compañeros, adelante con ustedes.